Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Beyond Skyrim Bruma. Este capítulo lo repito, no sé hablar, este capítulo lo estoy repitiendo ya que se me grabó mal la última vez, porque tenía puesto en OBS el programa que utilizo para grabar una configuración para hacer streams, porque estaba probando unas cosas que por cierto no puedo hacer streams con la conexión que tengo, es completamente imposible. Está comprobado, así que bueno, que lo voy a repetir. En el capítulo 12 o 13 alguien de vosotros, alguno de vosotros en los comentarios me puso que fuera a hablar con el capitán Aldius de la guardia, ya que él tenía una misión para mí. Esta misión era de recuperar unos artefactos ya desmentados en el juego, que eran unos artefactos a Kabiri de un conde, del conde de Bruma. Así que tenemos que ir a hablar con el capitán Aldius, este capítulo va a ser rápido, pero porque paso de estar 40 minutos más haciendo el vídeo. Vale, pues vamos a ir, vamos a hacer esta misión y la siguiente es una misión importante, creo que es de, es como misión principal y creo que es como de las últimas. Voy a intentar terminar pronto esta serie ya que quiero empezar otras y quiero tener otros proyectos en mente. Estoy haciendo proyectos muy interesantes, proyectos que me hacen sentir muy orgulloso, menos para mí. Son proyectos de un nuevo nivel de lore, son un nivel de lore un poco menos Skyrim Babies. Si sabéis a qué me refiero, porque la mayoría de jugadores que hay son gente que solo ha jugado Skyrim y la verdad es que si te quieres centrar en lore, sí que Skyrim va muy bien para empezar. Es como el juego versión Family Friendly, pero la saga de The Scrolls tiene un lore mucho más duro, mucho más complicado. Tiene todo de temas que tienen sentido, pero no, ya que a todo pero a la vez nada es verdad, ya que existe todo el tema del Koda y de... Un momento, no sé si estoy yendo por el buen camino. Todo el tema de los multiversos y del Dragon Break y de un tío que se llamaba Michael, que fue el creador del lore de The Scrolls 3 y 4. Y bueno, este lo echaron de producción de The Scrolls. Y bueno, y al echarlo, pues tuvieron que hacer algo más fáciles. Y bueno, todo de líos, no estoy yendo por el buen camino y lo veo, pero bueno, me da igual. Físicamente que hay todo de cosas que tengo que explicar, que cuestan un poco. Y el nuevo proyecto que estoy haciendo... Me estoy liando mucho por aquí. Que no, no es por aquí. Pero voy a buscar otra salida, que tiene que haber. Hostia. ¿Pero esto qué es, tío? En serio. Venga, desgarradora. Vale, totalmente no es por aquí. Voy a hacer este proyecto que se llama... Bueno... Hay un libro que se llama... Tales of Tamriel, cuentos de Tamriel. Y estoy haciendo toda la traducción... No sé hablar, Nacho. Joder, qué estrés. Te lo juro que esto de que se me borren los vídeos me estresa mucho. Bueno, esto. Estoy haciendo toda la traducción del libro al español. Para vosotros, jugadores. Vale. Qué estrés, no. No puedo salir. Ahora, por fin. Y bueno, estoy haciendo toda la traducción. Es un libro en físico que se puede... Comprar en alguna biblioteca local que haya. Yo ya la compré en Barcelona. O lo puedes comprar por la veces de Store. A través de Internet. Y... Sí. Y eso. Y básicamente... Esto que hago ya es un aporte un poco mayor... Bueno, hacia la comunidad de... Fletcher de Skrull. Ya que es algo menos sencillo. Vale, vamos aquí. Ahora tenemos que reportarle... Las nuevas... A... El del Sino de Magos. Y vamos a contarle que... La líder... De los Necromagos era su hermana. Y luego... Iremos con el Capitán Adius. Vale, rápido, va. Cadius, era tu hermana. Sí. Mató a tu padre. Dame el dinero. Vale. Vamos. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós. Sí. Te pago por todo lo que he robado. Te pregunto sobre los herloms. Vamos a la taberna más cercana. De la más cercana me refiero a la que está más lejos. Que es la de los ladrones y bandidos de la ciudad. Hablo con él. Te pregunto. He dicho, hablo contigo. Te pregunto. Esto es muy pesado porque el tío no puede pasar las conversaciones. Bueno, pues nada. Hablar contigo. Bueno, pues nada. A esperar. Vale, te pago. Vale, hay un bretón. Que viene. Me queda café. ¿Así que me queda? Vale. No me puedo encontrarlo y no me lo va a decir. Vamos a hablar con... No, quiero decir, vamos a raptar a su madre. Le vamos a poner espada a la pared. Y si no nos dice la información que queremos, lo vamos a matar. O vamos a hablar con el líder de la guardia, que es más fácil. Hola, tío. Vale, lo voy a coger de 20 metros a distancia. Pa, lo cojo, dale. Epa. Eh, letra de aldeos. ¿Qué? Déjame verlo. Vale. Que me explique. Yeah. Yeah. Ahora iremos en un sitio de bandidos que ya limpiamos Así que no es raro más el trabajo Lo limpiamos en uno de los primeros capítulos Creo que uno de los cadáveres tiene una carta Que la carta nos dice donde está el tío este O algo por el estilo Corro Voy hacia el líder Cojo la carta Voy a libros Veo esto En la carta Salgo Se carga Voy al mapa Aquí Vale ¡Uy! ¡Un ogro! Bueno Adiós, 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 adiós Aquí está Esperamos que hablen Esta tía raramente se pone a sneaky de repente Ya verás Es como se pone así Empieza a andar Tú espera Es muy raro O debería Porque lo hacían antes Tenemos que esperar a que hablen, eh Por si no Ah, pues no Parece que se bogeó En la parte anterior Y este tío Vale, bueno Tenemos que ir aquí Porque se ve que hay como un Una puerta trampa Que lleva las cavernas estas Donde están las cosas Pero entramos y ¡Oh! ¿Quién está en el suelo? ¡Sagmando! Vamos a escuchar ¿Quién está en el suelo? Bueno, él se lleva a este Que lo han reaccionado Y yo A matar bondidos Con la desgarradona ¡Gerda! Dame la misión 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 Vamos a matar Bandidos Vamos a matar Bandidos Vamos a matar Bandidos Porque es lo que Hago yo Vamos a matar Bandidos Vamos a matar Bandidos Vamos a matar Bandidos Porque es lo que Hago yo Colérico Están luchando contra lobos Antes de que lleguen Y aprovecho para matar 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 Desgarradora Y me voy Vale Vamos a ver si tienen algo este Pam, pam, pam Parece que tienen una llave de un cofre ¿Será esto o no? Podríamos buscar el cofre Pero paso Y derecha Uy, oro Y izquierda Y derecha Y uy, oro Parece que esto cuenta como robar Pero da igual Salimos Y ahora vamos a ir al castillo Ah, me voy a transportar Bueno Vamos al castillo de Brutman Que seguramente estarán juzgando Por seguramente digo que ya lo he visto Estarán juzgando al tío este Felicitaciones de partido del conde Me dan premios Y regalos Para mi Para mi mouse soleo Y me voy Ahora al entrar aquí No sé Me ha venido un cosquilleo Porque Me he acordado de De cuando era pequeño Mi padre Estaba jugando a Oblivion Y tenía mods puestos Y me enseñó su Su casa En la ciudad imperial No sé si era en Cheldinale Pero como en la ciudad imperial Bueno, en algún sitio de estos Y me acuerdo que Me enseñaba como Unos mostradores que tenía Y yo flipaba Porque no había Armaduras de Oblivion Había Había ahí dentro Armaduras de De Link De The Legion of Zelda Y Y cosas raras Y me parecía todo súper bonito Y Y le pregunté a mi padre ¿Algún día podré jugar a Oblivion? Y me dijo Sí, sí que puedes ¿No? Y A ver Yo era muy pequeño para jugar Era muy pequeño Están ya pequeños Y aún no sabía como Utilizar El ordenador y tal Y lo intenté de jugar a Oblivion Pero era como Que no entendía nada Y Y Tengo esta imagen De su casa De Sí Casi lloro, eh, tío Ah Qué memorias Porque si Sois seguidores míos Activos Sabréis que Conocé Tres kilos Gracias Gracias a mi padre Vale 1250 añadidos Y Esto me va a dar agua Así que vamos con él ¿Qué? 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 Vale, la siguiente misión está bogeada Así que tendré que utilizar un comando Para hacerla Pero lo vamos a hacer en el siguiente capítulo Muchísimas gracias por ver este capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Beyond Skyrim Bruma ¡Suscríbete al canal!